D, Y, D, Records, G, E, O, D, J, D, High Definition, this nigga's crazy man Hoy empieza tu fin de semana baby, el party es un must, dormir en tu casa o maybe Lady, you feeling ready, pa' llegar a la disco a empezar a disfrutar este slow del ball Bailándose en lo que se ella solo le obedece al slow del ball No necesito siento, toda la noche en lo que pide su slow del ball Bailándose en lo que se ella solo le obedece al slow del ball Y así bailando lento, lento, lento amanece No es una niña de su casa, solo piensa en salir Y un esclavo es su capricho, no puedo resistir La gana loca de besarla si la veo venir y seguir con los besitos Y que no se que era ahí, la nena es fina pero se relaja con unos shots A little bit of tequila pa' divertirse a la Lo probó y se soltó con la pista a razón La dominó mi ritmo y como un cimo todo tembló Y baila, baila nena, mueve todo de atrás morena Pa' verte sudar y coquetearse que no te da pena Pa' quitarte la ropa y sentir que la nota calienta tus venas Que esta noche es buena morena para gozar ese slow del ball Bailándose en lo que se ella solo le obedece al slow del ball No necesito siento toda la noche lo que pides Slow del ball Bailándose en lo que se ella solo le obedece al slow del ball Y así bailando lento, lento, lento amanece El ritmo sube y baja, up and down, pues toda esa falda Sares a esa vez menearla fuerte con tu Pero yo tengo el control Sorry, by the way, let me say Yeah, you know my name, GEO, I can fuck with the mo Yo tengo el dominio de todos los ritmos Solo como si no, pero el mismo mismo Esto no es una brecha loco, esto es grande como un gran abismo Yo no sé que finge, sí, pero de igual que yo soy uno niño Y para mi neguita cariño, besito y humo todo el slow del ball Bailándose en lo que se ella solo le obedece al slow del ball No necesito siento toda la noche lo que pides Slow del ball Bailándose en lo que se ella solo le obedece al slow del ball Y así bailando lento, lento, lento amanece Esto se llama High Definition La definición De DJ D GEO DYD Records Co-Fan, baby Esos somos Esos somos 7 80 K K Gracias por ver el video.